Se llama mover el bote más o menos para que la bailen así Ándale chica divina vamos a bailar charanga Ándale chica divina vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque la copia se acaba Vamos a mover el bote porque la copia se acaba A mover el bote mamacita a mover el bote chiquita A mover el bote mamacita a mover el bote A mover el bote, mamacita, a mover el bote, chiquitita A mover el bote, mamacita, a mover el bote Chupipe, chupipe La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonita con su vestido Ramón Se le mira muy bonita con su vestido Ramón A mover el bote, mamacita, a mover el bote, chiquitita A mover el bote, mamacita, a mover el bote A mover el bote, mamacita, a mover el bote, chiquitita A mover el bote, mamacita, a mover el bote Seguimos, seguimos con las cumbias como no Oiga, que bonita, que bonita la están bailando Que bonita se la están pasando El estilo de los amigos de Repo Renovable Enviamos, enviamos la yaquecita Y dice más o menos así, oiga Gracias por ver el video 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 Dime, negra, quien te besó a la orilla del panesal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del panesal Sal, sal a la orilla del panesal Gracias por ver el video Si yo sufro por ver el video Si yo sufro porque te quiero, pero tu a mi no me quieres nada Dime, negra, a la orilla del panesal Dime, negra, quien te besó a la orilla del panesal A la orilla del panesal A la orilla del panesal Ya se cansaron 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 Y ya se cansaron